Si es complicado explicar Si es complicado explicar El ritmo del cirigotero No existe conservatorio Donde te enseñe estos compases Porque viene metido en la pena Del cirigotero cuando nace Y como la especie de acasea Me temo maldita sea Que nunca vuelva a escucharse Ratatatata Ratatatata Este gustito que te sube por las piernas Ratatatata Hace que el cuerpo de alegría se estremeca Y por mucho que prefiera Las cirigotas modernas Si al escuchar este ritmo Nos emociona Nos lo paladea Pa' perdonarme mi amigo Usted no es de Gaby Es de Compostela ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos